bueno bueno estamos de vuelta con un nuevo vídeo de pelea de palos y el ganador fargan eres una rata que asco que asco mapa no hagáis más mapas uff 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 venga fargan en toda la cara se lo ha llevado por favor siguiente arma que sea buena que me caiga uy vegetta ese arma es un arma de doble filo pero si te la tira en la cara no es de un filo solo te la comes enterita chicos estamos con un mapita de estos que a fargan me encanta porque es el gimnasio que asco como se nota que va al gimnasio eh increíble vale fargan muerto bueno gracias parece un poco desigual la verdad si un poquito desigual si no se es decir que a mí no me caiga nada wily fargan vaya me cae esto venga wily venga fargan ah pues mira también vale bueno que desigual está esto de verdad vaya una lástima parece que ahora el karma no se acaba voy a poner el cuchillo albacete y se va a cagar vamos pero dentro está el cuchillo albacete aquí mira albacete está aquí mira toma el cuchillito vale que asco toma el cuchillo pero pero fargan es el mejor cuchillo de albacete que existe os estáis dando duro eh mira tengo la arma dorada pero digo que tal he tumbao a ver que tal he tumbao ya mejor que la arma dorada que puede ser más divertido que esto pero lo que te ha gustado es como te he mojado de fargan voy a dejar la serpiente ahí pegada también para que coma wily me tenía todo pensado pero me ha salido mal cuidado porque aquí puede venir algo como un arma oh que pena me voy yo me tiro me suicido tío ese arma que pena si te toca ese arma ya has ganado la casa de bienes 13 la casa de bienes 13 que pena vegeta vegeta pero que luego no tiene gente que no tiene esa arma ven aquí chico si es que no caen armas no hay armas en esta casa como que no? toma mis puños ti no ni no la ni no la ni vas tontito le voy a partir la cara en la siguiente ti no la ni fargan fargan si estas tocado wily estas tocado ven aquí tonto pero que ya estas tocado ven aquí puño 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 que asco puño 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 si fargan no ha hecho nada hasta el final no 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 wily otra increíble victoria vegeno tu has hecho mucho en esta que acabas de hablar eso hay que ir rápida por fargan no pero tio es que no da tiempo a reaccionar pero si es como una rueda rusa el truco es que se quede sin munición si toma si te la llevas toda en el pecho es muy probable que me quede sin ella la verdad cuida porque esto aquí empieza a girar y esto no para eh que no 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 por coger el raton que asco que asco ha cogido el raton y esta el raton podemos dejar de poner este mapa corre coge esa corre corre dispara dispara toma paaa paaa a ver concentración concentración voy a coger el arma que tiene por aquí estoy aquí sentado porque me gusta siempre tener la espalda bien colocada espérate voy a grabar mis gameplay unas abdominales esas serpientes ahora vamos a hacer un poquito de gluteo ahi aqui de cara delante si el arma vejete que tienes mas porcentaje de mapas efectivamente si si efectivamente la verdad eh pero lo ha cogido la ha dejado marchar porque le sobran armas no necesita esta esta complicado cogerle eh es que a veces los regalos reembalan eh ahi le tienes vegetta ten cuidado vegetta que asco vegetta no las tienes todas contigo eh no no las tiene y cuidado que esta es un arma de doble filo también eh bueno esta no tanto eh no 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 he muerto si si todos que asco pero si es que claro como va el sentido opuesto a esa aguja de reloj Vargan estaba con toda la ventaja claro claro lo que tu quieras eh bueno pues nada eso es como para calentar un poco ven que te voy a calentar no no yo estoy le he calentado a alguien no se a quien era pero le he calentado vegetta que mas de uno con eso ha perecido se ha ido del mapa mas de uno se ha ido del mapa con eso vegetta que la potencia y el control vegetta que te va del mapa lo malo es que a cortas distancias tienes todas de perder no si te tengo mas balas que vali te ayudo es que te dijo porque madre mia bueno este mejor este mejor este mejor este mejor este mejor este mejor que no haya un poco desigual la cosa la verdad empiezo por vegetta no aproveches no aproveches voy a coger esto como bueno que misil pero bueno fargan no cojas el raton mas Donald Trump estaria orgulloso oye fargan has visto como te has llevado eso si si me lo he llevado esto vegetta sabria decirme que calibre es que asco si se llama weirrex calibre weirrex por favor que le pongan las cosas mas faciles por favor eh este mapa es nuevo no? es la balanza de la justicia es que eso esta feisimo eso que acabas de hacer por intentar venga otra vez pues nada aaaah venga voy a ganar esta si es que lo sabemos todos si es que lo sabemos todos Muere, muere, muere Eh, aquí por ejemplo Le dan toda la ventaja a Fargan Porque le ponen arriba y esto de arma Pues se la van a La tengo, la tengo, la tengo A ver si consigo sacarme 300 serpientes Vale, vale Me muevo, me muevo, yo sigo aquí con mi propia batalla Nada, tío, tres horas para subir Eh, Fargan Va a caer esa Vale, va a caído Tiene el pixel, tiene el pixel Pero esto rebota ¡Vamos! ¡Poo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Bueno, o sea! ¡Bueno! No sabe ni cómo ¡Vegeta, Vegeta, tranquilo, tranquilo, Vegeta! Fargan, le has quedado cao, eh Y Vegetta está un poco tocado, así que al final, pobre ¡No, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Qué asco, tío, de verdad! ¡El pobre seguramente muere! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡El cuchillo al pacete! ¡Vegeta, hijo! Nada, que sigue, que sigue, que sigue ¡Esperate! Sigue con sus 13, eh, Vegeta ¡Tiene que tener una arma, toma! ¡Cállate! ¡Pero bueno! ¡Toma! ¡Que pasa! ¡Se te acabó la suerte, eh! ¡Se te acabó la suerte! Pero si es que siempre venís a por mí, hasta luego No, bro, porque estabas en el medio ¡Cuidado, Willy, Willy, Willy! ¡Te lo he dicho! ¡Es que es tondo! ¡Cajo! ¡Si es que es tondo! ¡Te he dicho que te hagas cuidado! ¡Te he dicho que te hagas cuidado! ¡No, ha venido! ¡Y me vienes a matar! ¡Si te ha suicidado! ¡Te tengo que matar! ¡Venga, Vegeta, hijo! ¡Ese arma! ¡Venga, Vegeta! ¡Sofagas no sabía ni qué arma iba a hacer! ¡A ver, aquí, este sitio, lo quiero yo! ¡Ya viene, Willy! ¡Aprovecharse de... Vale, tengo que aprovechar a la que no hay nadie ¡Uy, madre mía! Estás un poco tocadito, eh ¡Ven para acá, Vegetta! ¡Vegetita! ¿Me acaba de quitar un arma? ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Estaba muy tocado, Vegetta! ¡Le he tocado todo! ¡Estaba asobadísimo! ¡Estaba asobadísimo! ¡Me ha tocado a Fargan donde no se puede tocar! ¡Me gusta porque aquí, como nos ponen por separado! ¡Un policía me lo ha preguntado y se ha asustado cuando le he dicho dónde me ha tocado a Fargan! Vale, le tiran a serpiente esta... ¡Uff! ¡Qué asco me da Vegetta, de verdad! ¡No sabe ni cómo mata! ¡Uff, uff, Vegetta! ¡Es que está complicando, pero muchísimo, eh! ¡Buah! ¡Es que le están poniendo las serpientes! ¡Es que son siempre... ¡Es que son siempre... ¡Es que son siempre... ¡Es que son siempre fotos! ¡Ya está! ¡El mapa de... ¡Que me va a un FPS! ¡Ojo, un agujero negro! ¡Espera, y si hago así, ¿qué pasa? ¡Uff, es que me he cagado todo encima! ¡Qué cagada! Bueno, cagada... ¡Espera, ¿puedo seguir disparando? ¿Puedo seguir disparando? ¿Igual esto me salva? ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pfff! ¡Aunque no se entiende muy bien quién ha ganado! ¡Uff! ¡Eh! ¡Quiero que yo no veo la corona! Bueno, me están pegando una sumanta de palos. ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Estaba muy justo, eh! ¡Uff! ¡Muy justo! ¡Muy justo! ¡Otra vez! ¡El balancino otra vez! Esteban, me encanta porque... ¡Ey! ¿Te han puesto la corona? ¿La has visto, Vegetta? ¿Por qué ha puesto la corona? ¿Por qué la ha puesto la corona? ¿Se ha perdido? De verdad, si es que tenía gracia de él. Cuando le matas en plan tan pro, eh... Sí, me la estaba sujetando. Y la corona también. A ver, con cuidadito, eh, chicos. Me ha vuelto la espada mía. ¡Uff! ¡Ahí va! Muy bueno, Vegetta. Te has hecho un poco de daño, eh, Vegetta. Sí. Eh, vale, te estás quemando un poco, Fargan. Chicos, no empecéis con las armas así. Vale, a ver, voy a... ¡Uy, Vegetta! ¡Uff! Le voy a pinchar con un palo en un ojo, para ver si está muerto. Que no me fío. A ver, Fargan, voy a entrar en plan... Entra, entra, en plan muerde, venga. Como si hubiese que quiste una araña en mi casa. ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Que asco! ¡Que asco da! ¡Que asco da, tío! Una suerte, Fargan, que no sabe ni cómo lo hace. No sabe ni cómo lo hace. Sí, la verdad es que tú no ganas nunca de suerte. Esto, callo, a la Luna, Vegetta, que está ahora mismo... ¡Aaay! Como estoy Willy, dímelo, porque tú estás un poco pinchado. Muerto, mira, te lo digo ahora mismo. Toma. Me ha dado con la espada, eh. Voy a tener que ir a por ti con el... Ahora esto me ha tocado, eso sí que es verdad. No te lo voy a negar. Toma. Toma. Creo que salía suicidado con el este. No le hagan mucho caso, pero... ¡Uy! Cuidado, eh, porque esto es más de uno. Esto es como una depuradora. ¡Uy! 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 Está a punto de llevárselo. ¿Qué está pasando? Bueno. Estoy muerto. Es que no sabe ni cómo está ganando Fargan. ¡Es la Vegetta! ¡Ahí sí que sí! Lleva en los sobacos tres misiles. ¡Tú! Tres misiles en los sobacos. Cuidado que hay pinchos, eh, en los lados. Yo no me había... Es imposible llegar ahí, eh. ¡Oh! Aquí abajo había el cuchillo de abacete. Fua, este cuchillo de abacete está más... Puede morir más rápido. Lo he tirado para quien quiera, para quien lo quiera. Vale, a ver. Las probabilidades de que me pinches son tan altas. No, porque con el cuchillo no te pinchas. ¡Bueno! Pero si me he pinchado yo, que había un pincho ahí abajo. ¡Bueno, pinchín! ¡Eh, Fargan, me has quitado mi arma! Sí, tío, porque... Pero es cierto que... He muerto, tío. Pargan, estás haciendo problemas de... He muerto, he muerto un montón, tío. No puedo hacer nada aquí. Ayu, ayu, walkie. ¡Oh! Pero, 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 pero... Oye, eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha atravesado? ¿No las tienes todas contigo, eh, Fargan? No. La verdad es que no. La verdad es que no las tenía, la verdad. Tenía el arma del poder y... Y la ha optimizado. Ahí en el centro hay un arma espectacular. Yo se voy a tener que ir a por ella. A ver, voy a coger el ratón y voy a hacer algo tal que... Así. Uff, casi. Uff, casi. Le das, eh. Uff, casi. Te ha vuelto la cara, te ha dado. Te ha vuelto la cara, guapo. ¡Ah! No has aprendido el anterior. ¡Ah! Estoy muertísimo, eh. Uff, estoy más muerto. Fargan, eh... Fargan, eh... Fargan, eso ha sido un poco... Un poco mal, eh. No lloraría más si te llevaras un escopetazo. Bueno, Dios. Pero si es que ha disparado... ¿Ha disparado balas? ¡El titani! ¡El titani! Cojo distancia. No me voy a mover de aquí. Este es mi momento. Es mi momento. Yo no tengo ningún momento más que este. Ahí estamos, ahí estamos. Y el ganador es... ¡Troco, no, no, no! ¡No, que muero! ¡A Willy! ¡Frasco me he suicidado! ¡No, no! Me he suicidado, tío. Lo tenía todo. ¡Muy, el ganador es Vegetta! ¡Muy, no la que ha hecho! ¡Ah! Que suerte ha tenido, tío. Si hubiese aguantado un segundo más sin suicidarme, y estaba yo ahí ya... con la corona. ¡Noooo! ¡Para! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanere, tenere! ¡Uy, Vegetta, puta! No había salido, no había salido de ahí. ¡Me acabo de pegar un escopetazo! ¡A ver, a ver, Vegetta! ¡No, no, no! ¡Uff! Casi me pasa... Casi me llevo el mismo... el mismo que a Fargan. ¡Coge esa! ¡No, cuidado! Vegetta, eso... ¡Oh, Vegetta! ¿Pero ha parado el mundo? Espérate, que yo soy muy de misiles. El mundo vuelve, cuidado. Que vuelve, que vuelve el mundo. ¿Qué? ¿Cómo ha ganado? ¿Qué ha pasado? Pero, pero, bueno, pero bueno, que esto está comprado A ver si empezamos a jugar un poquito bien A ver, eh, Vegetta Ha cogido el arma antes que nadie Está ahí campeando con una rata Está campeando con una rata Más campeador que campeadín Se viene la victoria, chicos Y aquí ya, creo que uno Sabe que va a ocurrir Ojo Pero que ha venido a disparar a saco Pero que ha venido a... ¡¿Qué es esto?! ¡Pero que no para! Esto es ser un crack Se ha acabado la tontería, Vegetta ¿Estás ahí? Sería una pena que... Pero si es que tiene una suerte Empieza a disparar, venga, venga, que sí, Vegetta Que sí, venga, a tu casa, hombre ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué pena! Me encanta este mapa ¡A él le cae el arma! ¡A él le cae el arma! ¡Y a nosotros! ¡Oh! Espérate que la cosa no para, eh Ese mapa está mal hecho Sí, está mal hecho, la verdad Está fatal Madre mía, que tiroteo, eh No tengo arma, no tengo arma ¡Oh! Ahora Ese francotirador Aunque abajo es mi superarma, eh, Fargan Veo que no entiendo de eso ¡Oh! Sí, pero entiendo de puños Entiendo de puños ¡Cringe! ¡Cringe! ¡Qué cringe, ¿no? ¡Qué cringe! ¡Cringe! ¡Es como el cringe! ¡Porque es verde! ¡Pfff! ¡Falgan, déjame a mí esto! ¡Falgan, déjame a mí esto! ¡Falgan, déjame a mí esto! ¡Dale, dale! ¡Pero dale, dale! ¡Pero si puede ser! Sí, la verdad es que lo estoy pasando bastante bien ¡Falgan, pero no me ejecutes ahora! ¡Pero dale, eh! ¡¿Qué?! ¿Está muerto o no? ¡Le doy yo, le doy yo! ¡Vamos a caer! ¡Chicos, espero que os haya encantado dejar un buen me gusta! ¡Porque nos vemos en el siguiente vídeo de pelea! ¡De palos! ¡De palos! ¡Venga, de tortas! ¡Venga, déjame! ¡Venga, déjame! ¡Toma, muerto! ¡Aquí le dao! ¡Toma! ¡Falgancita! ¡Eh! ¡Vegetita! ¡Que la niego! ¡Vegetita! 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 ¡Uh! ¡Bueno! ¡Se ha suicidado! ¡Vegetita!